El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración desde la Casa Blanca sobre el tiroteo en Las Vegas. El presidente condenó el ataque del que dijo que ha sido un acto de pura maldad y a la boda respuesta de la policía local. Trump también mencionó que visitará Las Vegas el miércoles. Fue un acto de pura maldad. El FBI y los cuerpos de seguridad locales están trabajando estrechamente con las autoridades locales para ayudar en la investigación y proporcionarán actualizaciones sobre la investigación y su desarrollo. Quiero dar las gracias al Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas y a todo el personal de ayuda de emergencia por su valor y su esfuerzo y por ayudar a salvar las vidas de tantas personas. La velocidad con la que actuaron es milagrosa y evitaron la pérdida de vidas. Siempre estaremos agradecidos por lo rápido que actuaron después de que se escuchase el primer disparo.